Con los altos precios de la gasolina, la cantidad de tiempo que tantos oficinistas pierden transportándose de casa al trabajo y viceversa todos los días y los enormes avances tecnológicos que permiten trabajar fuera del entorno tradicional de un trabajo, muchos empleados piden flexibilidad y la oportunidad de sacar parte de su trabajo desde casa. Una oportunidad que ayuda a muchas mujeres a encontrar ese equilibrio de responsabilidades hogareñas y laborales. Pero además de un proyecto terminado y entregado, ¿cómo puede cerciorarse un jefe, un empleador, de que sus empleados que dicen estar trabajando desde casa cumplen con sus responsabilidades? Silvina Moschini, quien ha sido ejecutiva corporativa senior antes de convertirse en empresaria, nos acompaña ahora con algunos detalles sobre cómo responder esa pregunta. Bienvenida, Silvina. Y cómo es que se llega a ese acuerdo con un jefe y se crea la transparencia de ambas partes. Hola, Mercedes. Bueno, una solución muy importante para este problema, que es el problema de la tercerización o de permitirle a la gente que pueda trabajar también en forma remota, es para muchos jefes la pérdida de visibilidad de lo que se está haciendo. Esa falta de transparencia, de no poder ver lo que la gente está haciendo en tiempo real, con internet se resuelve y con tecnología como la que hemos desarrollado en nuestro equipo se puede resolver. ¿Cuál es este negocio? Transparent Business. Sí, transparentbusiness.com o negocio transparente en español. Es una aplicación que hemos desarrollado en internet que le permite a la gente poder trabajar en forma remota y a los gerentes poder tener visibilidad en tiempo real de qué es lo que está haciendo cada persona cuando se loguea en la plataforma. Es como un sign-in con Facebook, pero en la plataforma. Se registra el proyecto, la gente empieza a trabajar y el jefe puede colaborar en tiempo real, puede monitorear lo que está haciendo, puede darle retroalimentación. Y puede tener 100% visibilidad de qué es lo que pasa en su compañía sin tener que estar en la misma sala de juntas. Es el llamado teletrabajo. Algo que hago yo misma todos los días, porque yo me pongo a trabajar en este programa muchas veces desde mi casa a las peores horas, a las 5 de la madrugada. Pero no estoy sola. Hay unos 200 millones de personas que hacen lo mismo. Entonces, ¿de qué manera funcionan estas aplicaciones para que el empleado no se sienta vigilado, sienta que tiene no solo el permiso, sino también el espaldarazo de sus empleados? El espíritu de la herramienta y de herramientas de colaboración como Google Docs, como herramientas como GoToMeeting de otras compañías, es el poder trabajar en forma simultánea. Entonces, el empleado se tiene que registrar. Tiene todo el tiempo visibilidad de que alguien en su equipo, su gerente o alguna persona en la compañía está viendo el producto de su trabajo. Entonces, básicamente, se loguea, selecciona el proyecto, empieza a trabajar y si quiere hacer alguna cosa personal puede apretar un botoncito, poner pausa, chequear su Facebook, hacer tareas personales y se vuelve a loguear. Pero básicamente lo que permite es que tenga la flexibilidad de no tener que trasladarse, de ir a la oficina, de tener que vestirse. Y en el caso de las mujeres es muy importante para nosotras porque nos permite el poder criar a nuestros hijos, el poder estar en la casa y seguir haciendo un trabajo que sea desafiante. El mismo trabajo que hacíamos antes en una oficina real, en el nuevo mundo de Internet, se puede hacer desde el mundo virtual. Y además que se ahorra hasta tanto dinero, diría yo, Silvina, porque te ahorras la gasolina, te ahorras estar comprando ropa, quizás esos almuerzos de oficina, que vas a un restaurante y te estás gastando más dinero de la cuenta. Yo creo que es genial. A mí me funciona y me parece que a muchas mujeres hoy en día les ayuda este tipo de flexibilidad. Ojalá que se pongan en contacto contigo para ver cómo pueden incluirlo en sus propios trabajos y lugares de labor. Muchísimas gracias, Silvina Moschini, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti.